Pudimos serlo todos Y ni me pelas ya ni nos hablamos Que rápido se terminó Pero mi corazón jamás te superó Y por eso estoy llorando Y por poquito tocamos el cielo Me faltó muy poco para hacer tu gran amor Miramos la cima pero no llegamos Tal vez fue el destino o no quiso Dios Fuimos casi algo que nunca llegó Y por poquito tocábamos el cielo Y por poquito tocábamos el cielo Me faltó muy poco para hacer tu gran amor Miramos la cima pero no llegamos Tal vez fue el destino o no quiso Dios Fuimos un cristal Que nunca llegó Música Música Gracias por ver el video.